Los 15 puestos del tabulador de escoltas asignados por la Fiscalía Estatal a funcionarios y exfuncionarios del Estado de Jalisco suman 4.4 millones de pesos al año. El costo al erario puede ser mayor, pues la dependencia no detalla cuántos de sus elementos fungen esas funciones. 15 diferentes cargos dentro del tabulador de escoltas de agentes de la Fiscalía General de Jalisco adscritos a esta labor de protección a servidores y exfuncionarios representan un gasto al erario de 4.4 millones de pesos anuales. Eso es solo el cálculo con base en el tabulador proporcionado por la propia dependencia. La cifra es solo la suma de tales puestos. Puede ser mucho mayor, pues la Fiscalía Estatal se limitó a informar sobre el salario mensual y omitir el número de escoltas para cada burócrata y los vehículos oficiales para tal función. Según la dependencia, proporcionar esos detalles representa un riesgo a la seguridad pública. Reporte Índigo solicitó a la Unidad de Transparencia de la Fiscalía que informe cuántos elementos y vehículos de esta están asignados como escoltas de servidores públicos y ex-servidores públicos y el salario mensual de cada uno de los elementos. La Fiscalía General respondió que solo el pago de escoltas era información libre, no así el monto total de recursos económicos que el Estado dedica a este servicio. Lo que sí plasmó la Fiscalía en su oficio fueron los sueldos que percibe el escolta dependiendo de su cargo. Van de los 12.000 a los 65.000 pesos. Un sueldo para personas que cuidan la vida a otras que ganan desde 80.000 hasta más de 150.000 pesos mensuales. Las dependencias que cuentan con personal operativo asignados a escoltas de la Fiscalía son ex-gobernadores del Estado, ayudantía del gobernador del Estado, el Instituto Electoral, el Supremo Tribunal de Justicia, el Congreso de la Unión, el Congreso del Estado y la propia Fiscalía Estatal. También hay escoltas para burócratas de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Salud, la del Trabajo, la Secretaría General de Gobierno y los ayuntamientos de Tonalá y Guadalajara. El mismo ejercicio se hizo en municipios metropolitanos y en Puerto Vallarta. Guadalajara, Tonalá, Tlajomulco y Zapopas se reservaron la información. Puerto Vallarta informó que tiene tres escoltas con salarios de 18.000 a 28.000 pesos y Tlaquepaque con media docena de escoltas a los que paga entre 11.000 y 18.000 pesos.